Bueno, aquí estamos ya con la parte final de esta bonita caja Vamos a detallarla y a lijarla No va a ser muy brillante Para que resalte bonito Que no se vea como plástico siempre digo Se vea que es madera Vamos a darle a la lijada Y acabamos de darle con la de 100 Ahora vamos con 180 Y de ahí vamos a pasar a darle una pasada De primer mano Vamos a echarle un sellado Con sellador Reiterativo Y lo terminaremos con una laquita Por eso es que no tan No va a ser acabado de alta gama No me gustaría por varias cosas La madera resalta muy bonito Con sellador Y como tiene porosidad Por todos lados No son poros Son grietas Soy yo Y así me gusta Como un tipo rústica Pero acabado Bonito Vamos a darle Y ya lo preparamos Vamos a echarle su primer Y ya lo preparamos 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 Se la seca al empaque y no hace bien presión, como casi no la uso. Vamos a esperar a que se humedezca un poco su empaque y regresamos. Parece que ya quedó, vamos a ver. Vamos a cerrarle el menos que lo hagamos perfecto. Vamos a cerrarle el menos que lo hagamos perfecto. Vamos a esperar a que se humedezca un poco porque está muy fresco y húmedo y eso hace que se blanquee. A la quédate lo vamos a esperar a que se humedezca. Y le echamos otra pasada. Le echamos las primeras manos de sellado. Ya de aquí le vamos a echar laca pero muy fina, casi pura. Como es con pistola ya le vamos a echar. Muy suave vamos a empezar a dar un lijado con la del 400. Para que nos quede suavecito. Vamos a darle. Y aquí le vamos a echar. Una mano más de laca brillante este es. Vamos a echar proporción de tres cuartos de thinner y un cuarto de laca. Más o menos, un poco menos. Que quede aquí el agua. La que me duele. Es que estamos creyendo. Esta es un momento. Esta es un momento. Esta es una llave. Esta es una llave. Esta es una llave. Esta es una llave. Se puede, esta es una llave. Gracias por ver el video. Y lo que vamos a hacer es esperar a que se quede otro poco y ver si ocupa otra mano y para empezar a meterle lija nuevamente y la última mano. Ya no voy a grabar lo que sigue porque es repetitivo. Bueno ya terminamos. Espero les haya gustado miren. Vamos a poner los relojes para... Para que se vea... El gran final. Están bien acomodados ahí. De un color y de otro. Miren que tal quedo. Ahí está el final. Espero les haya gustado. Ahí está. Un acercamiento. Ahí quedo. Un paneo. Miren nomás que chulada. Pues ahí está la cajita. Espero les haya gustado miren. Cerradita la abres y parán. Ahí están. Bueno aquí termino el video. Espero les haya gustado. Y... Lo que me gustaría es un like. Eso me ayuda mucho. Saludos a todos y gracias. Esta es la parte dos y final de... Esta cajita. Miren. Aquí... Tema... Tomas tu reloj y lo sacas. Oye... 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 Oye...